Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida, y el propósito de este vídeo es compartir con ustedes una noticia que acaban de compartir conmigo a través del correo electrónico hablando la verdad TJ arroba yahoo punto com hablando la verdad TJ de testigo de Jehová arroba yahoo punto com gracias al amigo Hugo no mencionaré su nombre por protección de identidad pero si Hugo muchísimas gracias por compartir esta noticia con nosotros la noticia se publicó hoy jueves 4 de marzo de 2021 de Guaychú entre ríos argentina aunque la noticia fue redactada originalmente un par de días antes el tema o el título juzgarán en la paz a dos testigos de Jehová por supuesto abuso sexual contra menores y claro está pues la misma se redactó originalmente el 28 de febrero de 2021 dice ahí como sigue la noticia se iniciará el juicio oral y público en el que serán sentados en el banquillo de los acusados Matías Vargas y Vito Luciano Panza a quienes la fiscalía y la querella les indigan delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos chicas de la congregación testigos de Jehová que los denunciaron siendo adolescentes las audiencias serán el 10 11 y 12 de marzo ante un tribunal de juicio compuesto por los jueces Carolina Castaño, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón El debate se iba a realizar el 6, 7 y 8 de mayo del año pasado en Paraná pero fue suspendido por la pandemia del COVID-19 que paralizó la actividad judicial Según informó el portal Entre Ríos, ahora las autoridades judiciales decidieron cambiar la sede del debate oral y público y en consecuencia se realizarán los tribunales de la paz La causa se abrió en abril de 2017 cuando un adolescente de 18 años denunció en Facebook a los acusados señalándolos como abusadores El escrito motivó la intervención de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Santa Elena que brindó contención a la joven y a su prima que también denunció abusos Ambas ratificaron sus dichos en el ámbito judicial donde relataron que los hechos se dieron cuando tenían entre 8 y 11 años La investigación penal preparatoria estuvo a cargo del fiscal de la paz Facundo Barbosa quien imputó a Vargas de alrededor de 42 años y su cuñado Panza de 32 años Al primero le atribuyó los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado Abuso sexual simple reiterados agravado por ser cometido por un ministro de culto Más corrupción de menores En tanto, a su cuñado le endilgó el abuso sexual gravemente ultrajante agravado En su escrito de elevación a juicio, el fiscal Barbosa pidió una pena de 18 años de prisión para Vargas y 15 años para Panza En tanto, la abogada querellante Valeria Burkhardt que representa a una de las jóvenes denunciantes solicitó 20 años de prisión para ambos imputados Vargas era siervo ministerial es decir, un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los ancianos nombre que reciben los líderes de la congregación Ese cargo o privilegio, como se le denomina o se lo denomina entre los testigos de Jehová se retiró cuando fue denunciado Por esa condición que supo ostentar la pena es mayor a la de su cuñado Panza Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alcina quien pide la absolución por cuanto considera que los delitos están prescritos prescriptos por el paso del tiempo Vamos a repetir esta parte Los acusados son defendidos por el abogado Roberto Alcina quien pide que la absolución por cuanto considera que los delitos están prescritos o prescriptos por el paso del tiempo o sea que como ya pasó bastante tiempo como ellas eran apenas unas niñitas o sea, eso pasó hace 10 años pues ya los delitos prescribieron o sea, el delito prescribió pero entonces, ¿qué teoría o qué enseñanza tienen ellos en la congregación si se trata de un pecado? es de un pecado que el pecado fue hace 10 años por lo tanto, el pecado también prescribió según Jehová ¿verdad? o sea, cuando les conviene aplican la ley tanto de la Biblia como de las autoridades superiores es por eso que la Atalaya hace dos años cuando estuvo hablando acerca de los casos de abuso sexual dice que cuando se enteran de un caso de abuso sexual acuden primeramente y disculpen por la pausa acuden primeramente a la sucursal para que en el departamento legal se les dé a los ancianos las instrucciones que deben seguir según las leyes del país o sea que en algunos países pues quedan absueltos en otros países no pero aquí debe marcarse un precedente porque se trató de un abuso sexual que se mantuvo oculto por muchos años entonces tras que mantienen el abuso sexual oculto por muchos años entonces ¿qué ocurre? cuando tratan de que el abuso se juzgue o se trate en el tribunal pues dicen no no ya pasó tiempo bastante tiempo eso proscribió o sea será a propósito que ellos mantienen ocultos estos casos de abuso sexual para que pase suficiente tiempo que les permita a estos abogados salirse con la suya en la corte y decir que los delitos proscribieron o prescribieron sigamos con la lectura de la noticia disculpen la investigación concluyó en noviembre de 2018 cuando el fiscal pidió la remisión de la causa a juicio y el juez de garantías de la paz Walter Carvallo hizo lugar al pedido el 20 de febrero de 2020 las audiencias por el juicio desfilarán 19 testigos el 10 de marzo se prevé que se escuchen luego de los alegatos de apertura 5 testimonios por la mañana y otros 5 por la tarde consignó el portal Entre Ríos Ahora el 11 de marzo será el segundo día de juicio y también se realizará en dos partes por la mañana deben presentarse cinco testigos y por la tarde otros cuatro finalmente el 12 de marzo a las 9 serán los alegatos de clausura del juicio algunos de los testimonios más importantes son los de las madres de las víctimas la psicóloga Gabriela Torregrosa cuyos informes periciales fueron clave para las imputaciones el de María Elena Vega ex secretaria del área de la mujer de la municipalidad de Santa Elena que dio contención a las adolescentes y testigos de las defensas compuesta por algunos familiares de los acusados y miembros de la congregación será importante en el juicio conocer cuál será la postura de miembros de la congregación que durante el proceso de investigación se mostraron renuentes a colaborar con la fiscalía y la querella como siempre una muestra de la reticencia de una parte de la organización se vio el 6 de septiembre de 2017 cuando la asociación de testigos de Jehová con sede central en la ciudad autónoma de Buenos Aires respondió a la fiscalía que no darán información sobre ambos acusados se ampararon en la ley 25.362 de protección de datos personales el escrito fue firmado por Cristian Hernán Stinson apoderado legal de la asociación a nivel nacional lo cierto es que como en todo proceso penal los testigos que declaren falsamente pueden quedar a merced de una causa penal así lo instruyó el 27 de agosto de 2019 el procurador general de la provincia Jorge Amílcar García quien ordenó a todos los fiscales a su mando pedir la detención inmediata de testigos que en distintos procesos penales incurran en el delito de falso testimonio entonces García consideró que es de prioridad político criminal de la procuración general actual de forma inmediata ante las situaciones de comisión del delito de falso testimonio infraganti uno de los adolescentes más próximos de testigos condenados por falso testimonio en el marco de un proceso por abuso es el del cura Mario Gervasoni secretario privado del alzobispo de Paraná Juan Alberto Piuguiare al sacerdote se le reprochó esa actitud cuando declaró en instrucción de la causa al sacerdote justo José Yaras condenado en 2018 a 25 años de cárcel por abuso y corrupción de menores voy a hacer una pausa aquí noten que aunque se está hablando de un sacerdote en realidad es que se está mencionando esto como precedente como precedente legal ok y eso es lo que va a servir de precedente para este juicio del caso de estos testigos de Jehová el cura fue condenado a un año sigue diciendo el cura fue condenado a un año de prisión condicional el primero de octubre de 2019 y la sentencia fue confirmada por la cámara de casación penal en febrero de 2020 así que tomando en cuenta esta información regreso ahora tomando en cuenta esta información pues esto es otra noticia más de casos de abuso sexual ocultos en la congregación de los testigos de Jehová la negación de la congregación de los líderes a cooperar con las autoridades superiores en el esclarecimiento de estos casos de abuso sexual la negación de compartir los documentos que ayudan a esclarecer estos casos con la supuesta excusa de protección de identidad como dicen ellos protección de identidad en este caso de los acusados el atrevimiento del abogado defensor al decir que los delitos ya prescribieron sí porque ya pasaron tantos años por lo tanto ya no se puede juzgar pero el abuso ocurrió ¿dónde está la moral? ¿entendieron? y ante Dios prescribió también el pecado notaron ustedes la doble vara en la tala ya dice que es solamente un pecado que puede ser perdonado en cualquier momento pero no se debe ir a las autoridades superiores no primero se consulta con el departamento legal de la sucursal de los testigos de Jehová para ellos entonces orientar a los ancianos en cuanto a qué hacer según las leyes del país notaron ustedes la gran hipocresía en esta congregación de los testigos de Jehová y sus líderes la noticia está ahí voy a estar compartiendo el link o enlace a la misma leanlo para ustedes es en español y juzguen por ustedes mismos con eso los dejo que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego chau chau Gracias. Gracias. Gracias.